¡Ah! Creo que esa es, esa me encantó. ¡Esperando, esperando, esperando! ¡Hola, Leilover! ¡Yo soy Leila Zah! ¡Y bienvenidos a... ¡MICARACIÓN! ¡MICARACIÓN! ¿Cómo están ustedes, Leilover? Yo por acá súper, 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 mega feliz porque hoy vamos a estar haciendo un video que me han pedido hacer desde hace mucho, mucho tiempo recreando fotos de mi infancia o cuando era niña o... ¿Ustedes me entienden? Yo me fui para computadora a ver si encontraba una foto pero resulta que me salieron un millón de fotos miren cuando era chiquitita ¡Ay, Dios mío! Cuando estaba cachitona así como... ¡Estaba súper cachitona así! ¡Sí, sí, te llamo! Y ahí seis de las más graciosas y de las más lindas ¿Yo era tan linda? No sé qué me pasó Aquí tengo varias de cuando era chiquita ¡Miren! ¡Ay, Dios mío! Es que me la como, me la como y soy yo misma, así que me voy a comer Y Leila me preguntaron ¿Cómo vas a recrear estas fotos? Y les explico Primero voy a buscar una ropa que sea similar porque no tengo la misma ropa Obviamente sería así chiquitita ¡No! De los mismos colores al menos o de la misma forma Y también si es un lugar que tengo que ir afuera tal vez te hice una foto afuera entonces voy a recrearla también afuera Cosas así para que queden lo más igualitas posible Lo único que cambie es lo grande que estoy Y esta va a ser la primera foto Esta de acá en donde Leila del pasado está en como una mesita o un escritorio no sé exactamente qué es pero creo que lo mejor sería ir allá abajo y buscar una mesa casi que igual similar tal vez Y también la ropa que tiene puesta Leila es como una camisa blanca como esta con puntitos pero esta tiene estrellas así que creo que me va a quedar esta igual Ella tiene como una braga ¿Así se llaman? ¿Bragas? No sé No sé cómo se llaman Las cosas que son shortes pero que van por acá No, no Es algo como si fuese de otra persona a ella Así que vamos Bueno Leila estamos acá encima de la mesa ya Esta es la mesa que vi que se parecía más porque también era más roncita y miren este outfit que era grande Y bueno me puse eso también que no es exactamente el color que necesitaba ni la forma ni nada pero era lo más exacto que podía encontrar Así que bueno vamos a seguir Ahora tenemos que hacer la foto y la foto es una cara demasiado linda Es como que Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Es que entonces creo que esa ya está Creo que esa me encantó Bueno Vamos a comparar si son exactas o lo más exactas que puede estar Vamos a ver Yo creo que hay una cosita diferente pero creo que quedó muy muy bien Vamos con la siguiente La Leila Les voy a enseñar la foto ahorita pero ustedes y miren este outfit de acá que tengo si me parezco como la Dora del Explorador Dora del Explorador La Dora de la Exploradora ¿Aló? Dora la Exploradora por favor tampoco está difícil Sube, sube, sube Y la foto que vamos a estar recreando es esta de acá Leila en un ¿Cómo se llama eso? Un coche Sí, en un coche Tengo como una camisa y unos shorts así amarillos pero no tengo shorts amarillos así que eso es lo mejor que pude hacer La cosa es que estoy afuera pero creo que me falta algo ¿no? Me falta como un coche ¿no? ¿Qué vas a hacer Leila? Pues si no tengo coche tengo mi silla de gaming Ay ya va pero creo que a este coche le falta algo ya va ya va ¿Qué le falta? Es que acá me llueve y tal vez me moje déjame un segundo ¿Cómo se saben? Los coches usualmente tienen como un techito ¿no? Así que vamos a ver cuál es nuestro techito Soy una bebé bonita eso es súper chista y bueno ya tenemos todo coche Eso fue un mal chiste disculpen Ah creo que esa es esa me encantó Ay Dios mío Leila Bueno vamos a ver la foto Yo creo que quedó muy muy parecido me encantó y me encantó la improvisación en el coche Bueno vamos a la siguiente Leila Bueno esta foto es un poquito de bañarse acá en la cocina ¿Qué? ¿Ustedes saben que los bebés son chiquitos como Cosmo? Hay que bañarnos acá así ¿Y para qué no? Para que es más fácil y ya ¿ok? No sé por qué lo hacen pero es más fácil y ya y casi que siempre mi mamá me bañaba cada chiquita Así que nos vamos a bañar en que esto tan chiquito Ay Dios mío Pero no sabíamos cómo tapar esto porque obvio se puede ir el agua y no hay un tapón no hay nada acá Decidimos Bueno no decidimos esa fue la gran idea de mi papá Mientras eso se va rellenando vamos a ver la foto que vamos a hacer ¡Esa! ¡Sí! Me estaba bañando No no me estaba bañando por primera vez porque soy un poquito más grande pero sí me estaba bañando y me tomaron fotos así y me ponen de lo más de lo más Muchi estoy haciendo este video y ya se me estaba olvidando cómo hablar eso es lo que pasa cuando haces videos de tu niñez Antes cabía en una zona con chera ahora creo que necesito cuatro pero vamos a hablar ¿Qué haces? No voy a hacerme la cocina por favor Ay ¿Eso está frío? Se me puso caliente ¿En serio? Ay Dios mira eso es que se me hacía un paro A ver ahora tengo que estar del otro lado Me está totando como te voy a beber de verdad Soy un avión un poquito grande Opa ahora me tienes que bañar ¿Qué haces? En ese momento Sel sintió el verdadero terror Esperando Esperando Bueno creo que estamos listos para hacer la foto Ay Dios mío está frío Así está la foto Ahora sí Pero ahora sí está lleno Ay Dios mío Busca la foto para que la vean Está emoción frío Yo no sé cómo van a salir de acá Creo que voy a vivir acá por siempre Bueno antes de que me baje vamos a ver cómo quedaron las fotos Aquí está mi recreación y la foto original Creo que quedaron un poquito igual o lo más similar que pueden quedar porque podremos decir que ya no cae como acá Pero bueno me gustó mucho También ahora me tengo que secar para las siguientes Pero bueno vamos a ver cómo vamos a salir de acá Comenten si se ven similares allá abajito Ok Hola Llegué Bueno Llegué Bueno Llegué Ahora ya estamos en la cama para hacer esta foto que les veo aquí Mirenla qué linda Está así como que Pero tenía un juguetito acá atrás y no sé qué poner atrás Así que agarré un poco de idea y tengo esto y tengo también esto Así que vamos a ver si lo podemos poner Aquí tenemos como un hilo transparente no sé mucho y lo ponemos así y ¡WALA! Tenemos nuestro primer juguete Tres más este grande Ah esto me tengo que amarrar ¡Woo! Tenemos dos Y por último una patita de cerdo porque no estorba ¡Mira! ¿Y ustedes vieron este dedo? Es el mismo dedo ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay Dios mío! Esto está perfecto para hacer esto ¿Qué está pasando? Se me está derrubando mi juguete Bueno vamos a poner esto acá arriba en la cama ¡Oh wow! Esto es gigante A ver Y ahora yo voy a poner acá en la esquinita así ¡Ay ya va ya va! Faltó algo Leila espérate espérate toma póntelo ¡No me voy a poner esto! ¡Sí! Póntelo ¡Ay Dios mío! Eso fue cuando eras chiquita Leila ya no te sirve Ahora para el de su mavera ¿Viste? ¡No me gusta! ¡Listo! Creo que eso quedó ¡Ay no! Me voy a quitar esto ¡Soy con mavera! Bueno miren la foto y la foto original ¿Qué piensas? yo pienso que quedó o sea por lo que tenemos creo que quedó súper bien Bueno ahora sí vamos con la última fotito ¡Vamos! La de la próxima para este look me puse así de de caballero ¿Eso se dice caballero? No eso se dice así ¿Cómo se dice? Lo que montan los 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 caballos así así tipo de caballero caballero exacto eso listo no sé por qué me compliqué tanto con caballera bueno miren el outfit como no te gusta así tipo de vaquera ni nada me gusta esta de monster high ¡Ay Dios mío! ¡Eso pesado! ¡Ay me caigo! Vamos a recrear esta foto de acá en donde estoy así con mi sombrero de vaquera así toda cool ¿Sabes? 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 Vamos a recrearla Lo bueno es que tengo una silla que también es marrón y bueno estaba sentada tipo así estaba así como que no, así estaba déjame ver la foto rapidito es algo así así en esa foto así como que más grandecita no, así más grande esa me gustó vamos a verla yo creo que quedaron un poquito igual y la verdad en esa foto es mucho mucho más grande a veces tenía 7, 8 años ahí bueno me encantó este challenge justo que sí que sí hasta el final del video los amo demasiado le digamos recuerden darle un like allá abajito vamos a ver si llegamos a 90 mil likes y hacemos la parte 2 si quieren ver la parte 2 de recreando mis fotos de la niñez denle un like allá abajito y comente cuál foto fue su favorita y recuerden suscribirse y activar la campanita para que puedan ver esta carita un poquito más les vemos así y luego se los mandan un beso y luego se los mandan un beso un beso y luego